El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria La Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria El orgullo de todos de la Vega y de Cantabria ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundo asalto! ¡Gracias! 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 ¡Sérgio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tercer asalto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Sergio, me gusta! Cuarto asalto ¡Vamos Sergio, me gusta! ¡Vamos Sergio, me gusta! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Comienza el quinto asunto. ¡Bravo! 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 Comienza el sexto asalto. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Octavo asalto! ¡Selco! ¡Selco! ¡Celco! ¡Vamos sergio! ¡Vamos sergio! ¿All истории? ¡Ey! 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 Este contraño no tenía que pasar de las cosas al fin. ¡Gracias! 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 ¡Noveno asalto! ¡Vale! ¡Noveno asalto! 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 ¡Gracias! 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 Puntuación de los jueces en el combate del peso medio. Juez 1, 98 a 92. Juez 2, 98 a 93. Juez 3, 99 a 92. Tercedor del combate por decisión unánime de los jueces... ¡Sergio Espino! ¡Gracias! 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 Gracias! de los jueces en el combate del peso medio. Juez 1, 98 a 92. Juez 2, 98 a 93. Juez 3, 99 a 92. Tercedor del combate por decisión unánime de los jueces, Sergio Elfino. ¡Gracias!